Ingeniera en energía nuclear por la Guamistapalapa, Beatriz Regalado es maestra en el IEMS Francisco Mújica y nos dice que la ciencia le permite al ser humano aprender de sus errores, premisa que defiende a la hora de impartir clase. El modelo educativo del IEMS nos dirige hacia generar habilidades en nuestros estudiantes humanistas y críticos y científicos. La ciencia nos enseña a observar sin juzgar, simplemente decimos esto es lo que sucede y tratamos de no meter nuestros juicios personales, nuestros valores personales, sino que buscamos el valor universal es el conocimiento. Siempre yo les digo a mis estudiantes, ustedes vienen aquí a dudar hasta de lo que yo les digo, ustedes vienen aquí a equivocarse, a perder ese miedo al error, porque la ciencia avanza a través de los errores. Para Regalado Bautista, escribir ciencia no es cosa del otro mundo, sino una habilidad que se adquiere en el Instituto de Educación Media Superior. A lo que nosotros le apostamos, pues no es a que todos nuestros estudiantes sean científicos, pero sí que tengan una cultura científica porque la ciencia es cultura. Los estudiantes, cuando escriben de ciencia, cuando leen libros, por ejemplo, libros de divulgación de la ciencia, como son los libros del Fondo de Cultura Económica, ellos se sorprenden porque piensan que la ciencia es muy difícil. Y cuando ven textos de divulgación científica, cuando ellos pueden leer, explicar y escribir ciencia a nivel de bachillerato, les da mucha seguridad. Seguridad es lo que queremos que nuestros estudiantes tengan. Historias del Instituto de Educación Media Superior. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Secretaría de Educación Media Superior.